Hola a todos, bienvenidos a un nuevo video para el canal y estamos en esto que es Friday Night Funkin Estamos en la actualización, estamos en la parte número 2 esta Y vamos a continuar con las canciones que tenemos pendientes de acá en el Freeplay y en el modo Erecto O como se traduzca esto, bueno Bueno, vamos a empezar de una vez, no demos más vueltas Vamos a empezar con este, el de pico Y a ver que tal Ok Hermoso Ay, me equivoqué Que bonito que se escucha Esto me encanta No 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 La 22 de Koba Pensé de que no Росс physicist La 23 de Koba Perder Coba Dec orations Hermoso hermoso me gusta lo diferente que es pero a la vez como que conservan la cómo se llama la esencia de la de la canción original muy bueno muy bueno perfecto ahí están mis puntitos los sectores vamos a continuar con el que sigue Oh, qué lindo Oh, qué lindo Está bueno, es como, pero es un poco más fácil que el anterior A mi parecer Sí, es como más tranquilo, me gusta Interesante Oh, hermoso Me gusta Bien Oh, interesante Me está gustando Este Me olvidé que algo iba a mencionar Bueno, bueno, no, no, nada Ya me acordaré Vamos con el siguiente El Pico Pico se llamaba, ¿no? Esta canción No me fijé Es una de mis canciones favoritas A ver cómo, qué tal cambia Interesante, ¿eh? Concentradísimo Concentración Oh, mira el charteo que hace este Pico ahora Ay, me equivoqué Hermoso Ay, qué horrible Qué horrible Qué horrible Esto que hay Bien Muy bueno Me hace gustado que pusiera alguna mecánica Como En el mod Hay un mod Creo que Creo que se llama Reanimado Está bastante interesante Como que recrea Las Las canciones Estas Originales Y No sé Alguno tiene Un Mecánica Como la de Pico Por ejemplo Tiene Usa el arma Tienes que esquivar Los disparos Bueno Bueno Vamos a pasar a este High De la madre De la madre Kirtleframe A ver Qué tal Va este Ok Esto no tuvo Tanto Cambio Un Tanto Tanto Un Tanto En De la madre To O O O O O O O hasta te diría que es mínimo el cambio de esta canción mira a comparación de los otros ¡Adiós! Hermoso Hermoso Pasamos al siguiente Como que no dejé el score para ver Bueno, no importa Ah, ahí está arriba, luego en mis puntitos Cierto, cierto Vamos con los senpai Con las canciones senpai Las canciones senpai No son de mis favoritos No me gustan tanto Más que nada porque la voz No No se la escucha O sea, se la escucha muy bajito Al menos lo que yo recuerdo Bueno, vamos a ver Que Con que me voy a encontrar acá No se la escucha No se la escucha Yo la escucha Lo recuerdo más bajito Casi imperceptible la No se la escucha 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 Está lindo, está lindo, me gusta No es una canción que No sé, no sé cómo describirla ¿Cómo la podría describir a esta? Interesante, interesante, muy lindo Nos acercamos al final Estamos en el anteúltimo Y este es el Rose ¿El Rose cómo era? Ah, cuando se enojaba Cuando se enojaba, ¿no? Se enojaba el coso, el senpai Sí Bueno Al menos esa parte fue Ay Fue Igual A lo original Muy bueno Esta sí me gusta Qué hermoso ritmo que tiene Como odio cuando son dos o tres juntos Y eso Como que me resacó de lugar Eso último Oh, y el torn Ese, ese, ese sí Ese sí me gustaba mucho Lástima que era muy lento La velocidad era muy lenta Y no No me gustaba No sé, como que lo opacaba Opacaba la El nivel A ver cómo será acá Última ocasión Última ocasión Me está gustando Muy bueno Muy bueno El clásico eso Me encanta Por moverme Por estar moviéndome Ahora sí Qué hermoso que termina así Me encanta Me encanta Nada atrás No Hice la historia El freeplay Y después de esta Que te desvía una página Para comprar cosas Opciones Y créditos Supongo que me va a aparecer La Eh Bueno Voy dejando pasar esto Este No sé Quizás traiga otro Un par de mods De De este juego Aunque va a ser difícil Porque yo ya O sea Los más Populares Por así decirlo Eh Ya las Ya los conozco Ya los he jugado Este Y No sé Encontrar uno Creo que Tengo uno Que no Que no he jugado Ni visto En YouTube Ni nada Del gameplay Es uno que es Argentino O está inspirado En Argentina No sé Eh Me llama mucho La atención De qué va a tratar Quienes van a estar ahí Así que Probablemente Ese es el que voy a traer Y Bueno Después veré Cual Si encuentro Algún interesante O si me quieren Sugerir Alguno Yo Le responderé Si ese ya lo conozco O no Y Bueno Veremos Y Bueno Nada Bueno Esto ha sido todo por hoy Espero que les haya gustado Denle like Suscribanse Y Nos estaremos viendo En un próximo video Yo me despido Adiós 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 Gracias por ver el video.